Hola mis amigos, aquí estamos en una nueva aventura, en un nuevo día más sobre la actividad de pesca. Aquí andamos con el capturador y hemos venido a realizar unas capturas sobre las tilapis. Nada, mi gente, acompañarnos hasta el final de este video y seguimos grabando cuando hagamos cualquier captura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no las capturas que se ha realizado, que realizó el capturador.